Estamos en su programa de médico de cabecera en un tema muy interesante que son el cuidado del paciente paliativo, un paciente en etapa terminal por algún tipo de enfermedad, pero antes tenemos algunas enfermedades, algunas dolencias que también son difíciles de manejar como es cuando nos duele una muela, cuando nos duele un diente y entonces tenemos la necesidad de acudir a un servicio dental. Muchas veces nos da mucho temor ir el simple sonido de los aparatos que utilizan, el pensar en la aguja que nos van a poner, a muchos limita el querer acudir, sin embargo actualmente tenemos ya centros especializados con la mejor atención como lo que es la clínica dental del valle. Ellos nos dicen que si sufrimos mucho por ir al dentista, con ellos esto quedó atrás, te ofrecen un tratamiento integral, un tratamiento que es personalizado, cuentan con todo lo necesario para cualquier tipo de padecimiento que tenga su causa en lo dental, prótesis, endodoncia, ortodoncia, pueden revisar a los niños también y nos dicen que es una manera diferente de ir al dentista. Están ubicados en la primera privada de orquídeas número 102 en la colonia Las Flores, las citas se dan al 5159145 o al 9512783592. Son los amigos de Clínica Dental del Valle. Y continuamos con nuestro tema, la enfermera Julieta Veloz, sacaremos aquí, las seguiremos exprimiendo de su interesante tema y vamos a ver, a mí me gustaría conocer si en alguna de nuestras instituciones cuentan con alguna clínica bien establecida de cuidados paliativos. Sí, en el Hospital Civil, el Hospital Aurelio Valdivieso, tenemos una clínica de cuidados paliativos. Ahí nosotros detectamos a los pacientes que son paliativos, el médico tratante nos avisa, nos informa cómo ha sido la evolución y ya pasa a nuestra clínica y ya queda bajo nuestra responsabilidad. Tengo entendido que en el Hospital de Especialidades también cuentan con una clínica de cuidados paliativos y en el IMSS, en el Hospital del IMSS de Metro Mayoral Pardo, está el consultorio de ADEC en donde está al frente la doctora Flor Jiménez y aunque no es establecido como una clínica de cuidados paliativos en forma, ella otorga cuidados paliativos a los pacientes que están bajo su cuidado y lo hace de manera domiciliaria, ella va al domicilio de los pacientes. Ok, por aquí es importante, ahorita vamos a hacer mención de que hay una atención de cuidados paliativos en el hospital, una atención de cuidados paliativos en el domicilio. Si nosotros, como para refinar el punto, sobre todo para nuestro auditorio, si ellos tienen algún familiar con alguna enfermedad, ¿cuáles serían como las que pudieran ingresar a una clínica de cuidados paliativos? ¿Ellos tendrían que realizar algún trámite, por ejemplo, para que pudieran ser atendidos en el Hospital Aurelio Valdivieso? ¿Qué requisitos tendrían que cumplir sus pacientes? Porque seguramente es una duda que ellos van a tener. Bueno, un paciente paliativo no necesariamente debe encontrarse en la fase final de la vida. Hay pacientes que por el padecimiento en sí son pacientes paliativos. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica obstructiva es un paciente paliativo porque su capacidad pulmonar o su función pulmonar ya no va a ser rescatada y que se limita mucho su estilo de vida. No pueden correr, no pueden caminar, inclusive para levantarse de la cama les cuesta bastante y muchas veces dependen del oxígeno al 100%. Ellos son pacientes paliativos. Otro tipo de paciente paliativo es un paciente cuadripléjico que por algún accidente haya tenido la mala fortuna de tener sección medular y que no pueda moverse de los hombros para abajo para que nos puedan entender. Las personas son pacientes que quedan completamente inmóviles o pacientes neurológicos que después de un accidente o de una cirugía se lesionó el nivel neurológico y que están en estado de coma o estado vegetativo persistente pero que no van a fallecer en un lapso de seis meses como marca la bibliografía de cuidados paliativos. Ellos son pacientes paliativos también porque ya no podemos rescatar su salud pero también debemos quitarles el sufrimiento porque son pacientes que quizá nosotros, por ejemplo un paciente en estado de coma, nosotros no sabemos si le duele, si nos escucha, porque él no nos puede decir, pero nosotros sabemos cuáles son sus necesidades. Él puede estar sufriendo físicamente, si no lo movemos pues puede ulcerarse. Entonces, si alguna persona tiene pues en casa algún paciente que ya no puede ser rescatado del padecimiento y que el médico ya le dijo, ¿sabe qué? La medicina curativa no le puede ofrecer nada, es un paciente paliativo. Y bueno, si cuenta con alguna seguridad social, pues puede acercarse a su médico familiar y ya lo derivará al, en el caso del IMSS, al consultorio de ADEC con la doctora Florecita. En el hospital civil tendrá que ir, por ejemplo, a su clínica, a su centro de salud que le corresponda y él le tendrá que dar una referencia o un envío a la clínica de cuidados paliativos y ahí con mucho gusto los vamos a aceptar. Ok. Esta clínica, por ejemplo, en el Aurelio Valdivieso, ¿cómo funciona? Imagino que va el paciente, va el familiar, les dan como, tal vez como consejos de lo que tiene que hacer en domicilio. Ahí quisiera que nos dieras como esa diferencia de la atención en un hospital a una atención domiciliaria, porque platicamos, no recuerdo si con la doctora Florecita o con el psicólogo, sobre que muchas veces nosotros nos aferramos a que el paciente esté en el hospital, esté en el hospital, esté en el hospital y tal vez no sea lo mejor para el paciente estar en el hospital, tal vez ese paciente quisiera irse a su casa, estar en su cama, estar en su cuarto, con su familia y tal vez nosotros, nuestro papel es enseñarle a la familia a movilizarlo para las úlceras, que es lo que debe alimentarse, no lo sé. Quisiera que nos hicieras una diferencia entre cuál es el papel de los cuidados paliativos intrahospitalario y cuánto tiempo se recomienda y también el papel del cuidado paliativo en domicilio. Claro. Bueno, el cuidado paliativo en el hospital, a las enfermeras se nos facilita bastante, porque generalmente siempre tienen una vía periférica o, bueno, un suerito, una vena canalizada, en donde nosotros podemos administrar los medicamentos y estos pueden actuar prácticamente en minutos. Cuando tenemos un paciente paliativo en el hospital, dependiendo del padecimiento, son los cuidados que nosotros vamos a otorgar. No necesariamente un paciente paliativo debe estar inmóvil o inconsciente o ya sin poder alimentarse o sin poder acudir al baño. Puede ser un paciente paliativo que todavía tenga la suficiente salud como para poder valerse por sí mismo en cuanto a cubrir sus necesidades. Entonces, nosotros debemos valorar el tipo de necesidad que tiene el paciente y de acuerdo a eso ofrecer nuestros cuidados. Si nosotros observamos un paciente que tiene mucho dolor, generalmente son pacientes que ya tienen indicado por su médico tratante una analgesia y si vemos que esa analgesia no está rescatando al paciente del dolor, pues generalmente tiene también indicado darle rescates con cierto horario. Entonces, ya nosotros tenemos ahí las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer. También podemos aplicar nuestro criterio y decidir, bueno, este medicamento no está funcionando. Yo le comento al médico, lo platicamos y ya pues llegamos a un acuerdo sobre qué tratamiento se debe utilizar con él. Y bueno, desde que el paciente está en el hospital, nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro plan de actividades con él. Entonces, vamos a ver qué tipo de alimentación es la que podemos ofrecerle, si es un paciente que se moviliza, si es un paciente que no se moviliza. También debemos ver qué tanto podemos enseñarle a él cómo suplir ciertas necesidades. Por ejemplo, si él tenía la costumbre de todas las mañanas pararse al baño, a cepillarse los dientes, pero en ese momento ya no es posible porque tiene las encías muy sensibles y le sangran, bueno, pues ya no va a poder utilizar el cepillo. Vamos a enseñarle que a ese cepillito le puede poner unos algodones y con el algodón en el cepillo cepillarse los dientes sin que se lastime. Entonces, vamos a valorar nosotros al paciente y de acuerdo a la necesidad que él tenga en ese momento, pues ya decidimos qué actividades se deben realizar con él. Entonces, cada, la medicina paliativa en el hospital es, ahorita que mencionabas, por ejemplo, es, imagino que es aquellos pacientes que llegan con gran dolor, que llegan muy inestables, que tuvieron alguna infección agregada a su enfermedad y entonces ustedes cubren esas necesidades porque tiene un suero, hay que quitarle el dolor, hay que darle antibióticos, está infectado el paciente y demás. Pasa ese periodo agudo, tal vez, entonces mi paciente va a domicilio. Y en domicilio el cuidado es diferente, es más como cobijar, tal vez, o esa, no sé si es correcto esa apreciación, es diferente la medicina hospitalaria de cuidado paliativo a la medicina en domicilio de cuidado paliativo. Pues las necesidades generalmente son las mismas, tanto en el domicilio como en el hospital. En el hospital tenemos la ventaja de que podemos tener al paciente con un suero y a través del suero administrarle los medicamentos. Una vez que el paciente ya se ha decidido que debe egresar porque ya no se le puede ofrecer más o porque él decidió que quiere ir a su casa o porque ya mejoró del cuadro agudo que tenía en ese momento, pues se va a su domicilio. Pero las necesidades van a seguir siendo las mismas. Entonces lo que cambia es la forma en que nosotros le vamos a cubrir esas necesidades. Ok, estos pacientes, ustedes que han trabajado tanto tiempo con ellos, ¿qué es lo que más piden? ¿Ellos les gusta estar en el hospital? ¿Prefieren estar en casa? Ellos prefieren estar en casa. Ellos, a nadie le gusta estar en un hospital. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en el hospital y más sabiendo que ya son, pues, quizá los últimos momentos que tenemos para estar con nuestra familia, para cerrar círculos, para pedir perdón, para ser perdonados, para abrazar o para decir que queremos a nuestros hijos si no lo dijimos antes. Entonces, el hecho de estar confinado a un hospital... Les quité esa posibilidad, ¿no? Les quité esa posibilidad, sí, sí, sí. Y la mayoría de los pacientes, créame, si no es que todos quieren estar en su casa. Muy bien. Pero, perdón, ¿eh? Pero a veces nos aferramos tanto, tanto el personal médico como la familia, que no les damos esa posibilidad. Venimos en un momento, estamos en su programa. Muy bien. Muy bien. Muy bien.